Se te encebra la cuerda, ya que... Se cierra la cuerda, se te encebra la cuerda Ya quiero que vuelva a su sueño otra vez Acepté tu propuesta y para qué consecuencias Esas noches se envela por ti Todo el beso, robándote un beso Perdiendo el control, me doy cuando despierto Se abandona, muy desconectada Todo fue un accidente y mi cuerpo no te sacó De tanto, me doy cuando despierto Todo el beso con un beso de amor Algo que no se me hace mentir Me lo siento, que no me lo dé, no me lo dé Te mueran, me lo dé, no me lo dé Los caras de caer, me cortó el frío Se sucede la muerte Me lo siento, que no me lo dé Dos bebés de tus labios, que te olito y asumo su Todo el beso, robándote un beso Perdiendo tu amor de cuando despierto Se apagó, fui descontada Por el fondo, si me roto en mi cuerpo, no te salgo Perdiendo tu amor de cuando despierto Yo le pido a Dios que me dé buenas y deseo Que se cumpla lo que veo, siento tu calor Yo le pido a Dios que me dé la bendición Lo bonito que existe entre tú y yo Todo el pecho, robándote un beso Perdiendo tu amor de cuando despierto Se apagó, fui descontada Mi teléfono, si me roto en mi cuerpo, no te salgo Todo el pecho, robándote un beso Perdiendo tu amor de cuando despierto Se apagó, fui descontada Con accidente de mi sueño no desagüe Ah ¡Papso! No. Un往y bandido Sinceres Complédio ¡Un universal! Ojalá ¡Gracias!